Viajamos a CES 2020 en Las Vegas para conocer a De Cero, el televisor de Samsung que se gira. En la feria de tecnología CES 2020, Samsung abrió su portafolio de televisores tipo Lifestyle, sumando al ya conocido D-Frame otros modelos denominados Serif y Zero. Este último llevándose las miradas por una simple razón. El televisor quiere ser un compañero de contenidos pensado para dispositivos móviles y por ende automáticamente se gira a una forma vertical cuando tú lo haces en tu celular Android. De hecho, Zero en coreano significa vertical y ya con el mercado local conquistado, ahora esta TV sale al mundo esperando que los consumidores puedan ver redes sociales, YouTube o cualquier otro contenido pensado en un público más joven. Si bien Zero se gira solo con mover tu celular, también lo puedes hacer con el control remoto. Y ojo, los usuarios de un iPhone no quedarán excluidos de esto, ya que el televisor tiene compatibilidad con AirPlay 2, permitiendo mostrar imágenes desde dispositivos Apple. ¿Para cuándo su disponibilidad? Entre abril y mayo de 2020, comenzando en Colombia, México y Chile. Más noticias de CES 2020 están publicadas todos los días en omageek.net. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.